Recuperemos juntos nuestro patrimonio cultural. Montealbán es una de las ciudades más importantes de Mesoamérica en el México prehispánico. Fundado en la cima de una montaña por los Zapotecas y posteriormente habitado por los Mixtecas, se encuentra ubicada a 8 kilómetros al poniente de la ciudad de Oaxaca de Juárez. El nombre en castellano fue dado por los españoles, por la similitud del paisaje con los Montes Salvanos en Italia. La zona arqueológica fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad el 11 de diciembre de 1987. Además de eso, ha sido sede de importantes hallazgos como la Tumba 7, descubierta por el arqueólogo Alfonso Caso el 9 de enero de 1932. En ella se encontró uno de los tesoros más grandes de Mesoamérica, compuesto por más de 400 piezas. Tras los sismos del 7 y el 19 de septiembre, el sitio arqueológico se vio seriamente afectado en una de sus estructuras, además de presentar derrumbes en el juego de pelota. Otra parte afectada fue la estructura A de la Plataforma Norte del Sitio, que con los movimientos de los sismos se deslizó unos milímetros. Como parte de la recuperación del patrimonio cultural afectado, el personal del INA comenzó las labores de restauración y apuntalamiento en el inmueble histórico. Estamos trabajando en la recuperación de nuestro patrimonio cultural. ¡Súmate a este esfuerzo! Escríbenos a reportesismos.gob.mx